El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, calificó de inconsistentes los resultados de la encuesta de la Gallup publicados este lunes por el periódico Hoy. Reclamó de los ejecutivos de esta firma que expliquen por qué hay una diferencia entre esos datos y los arrojados hace apenas 11 días por otro sondeo realizado por la misma Gallup con igual equipo de campo, el cual fue encargado por un grupo de empresarios. Eric Montilla completa esta información. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, presentó este lunes en una rueda de prensa los datos de una segunda encuesta de la firma Gallup que, según mostró, hacen inconsistente la publicada por el periódico Hoy. La dirección ejecutiva del PLD, hablando a nombre de su comité político, refirió que la encuesta en su poder fue encargada a Gallup por un grupo de empresarios y que se realizó en el mismo periodo que el sondeo cuyos resultados fueron publicados por el referido diario. Cuando se le pregunta a la persona quién cree usted que va a ganar, Danilo Medina obtiene 69.2%. Conforme a la explicación en la encuesta encargada a Gallup Dominicana por el grupo de empresarios, Danilo Medina obtiene un 57%, seguido por Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno con 27.8% y Guillermo Moreno de Alianza País con un 3.6%. En los datos de Gallup Hoy, Medina aparece con 51.8%, o sea, 5 puntos menos, y Abinader con 35.7%, unos 8 puntos porcentuales más. Solicitar al señor Rafael Acevedo que le diga al país en cuál de las dos encuestas se puede creer. Sin embargo, los miembros de este comité político del PLD dijeron que aún con los presentes resultados de la encuesta Gallup, el presidente Danilo Medina se proyecta para irse en una primera vuelta electoral el próximo 15 de mayo. Pese a la afirmación de que como quiera ganará Danilo, en el PRM El Ambiente este lunes era de esperanza, por lo que parece ser una luz en medio de nubarrones. Pensamos que hay que seguir haciendo que baje y haciendo que suba el que nosotros representamos. El 15 de mayo este va a ser el tercer partido que la primera vez que va a un proceso electoral gana las elecciones. Eric Montilla, Noticias 23. ¡Gracias! ¡Gracias!